El Movimiento Futuro, este partido político, hoy se pronuncia y está nuestro compañero José Leonardo Gómez. Vamos a hacer un contacto con él para que nos amplíe la información. Sí, gracias Estudio por este contacto informativo. Hasta ahora nos encontramos desde el Movimiento Futuro en Caracas, donde se lleva a cabo una rueda de prensa por miembros de este movimiento. Vamos a escuchar a esta hora palabras de Julio García Serpa, miembro de este movimiento. Y el Movimiento Futuro, debemos decir, fue un elemento importante en la victoria del pueblo el 28 de julio y del presidente reelecto Nicolás Maduro. Esta victoria debe llenarnos de orgullo. Fuimos nosotros a una pelea desigual. Fuimos a una pelea con dos manos atadas. Después de más de 10 años de agresión contra nuestro país, de más de 900 sanciones que se han impuesto contra el Estado venezolano y contra nuestros funcionarios, incluyendo nuestro presidente, de haberle puesto precio de 15 millones de dólares por su cabeza al presidente Nicolás Maduro por parte del gobierno norteamericano, con unas acusaciones infundadas además. En condiciones muy desiguales, tuvimos que afrontar una campaña en la cual el presidente recorrió más de 300 pueblos y poblaciones. Todos los rincones del país fueron visitados por nuestro candidato, el gallo Pinto Nicolás Maduro, y esto logró consolidar una extraordinaria victoria. Entonces, felicitamos a los equipos de Movimiento Futuro, al gran polo patriótico, a todo el poder popular, a las fuerzas bolivarianas, que de manera pacífica, que de manera cívica, fueron y participaron en este evento electoral, así como a quienes nos adversan, aquellos que nos adversan, que fueron a hacerlo también de manera cívica y pacífica, reconocemos el esfuerzo hecho y haremos un trabajo por conquistar sus corazones y por llevar la palabra de la revolución bolivariana a ustedes también. Ese es un elemento que hemos debatido el día de hoy. Además, debemos nosotros ser unísonos y es un planteamiento del Movimiento Futuro de todos sus voluntarios en ser convocantes para la paz. Apenas el día miércoles de la semana pasada, luego de ver eventos muy violentos, muy lamentables, el domingo en la noche, el lunes y algunos el martes, el Movimiento Futuro se desplegó por diferentes espacios y hemos hecho ya más de mil asambleas a nivel nacional, asambleas por la paz y la estabilidad política, llevando un mensaje de tranquilidad y sosiego a nuestra población. Nosotros siempre, la revolución bolivariana ha procurado la paz y ha sido garante de la paz. Nuestro país se encontraba en calma. Bien, esta es la información que manejamos hasta esta hora donde integrantes del Movimiento Futuro respaldaron la victoria electoral obtenida el pasado 28 de julio a la reelección del presidente Nicolás Maduro. Julio Serpa, integrante de este movimiento, exhortó a dar al sector opositor a aceptar la derrota para los resultados obtenidos pues a su juicio la población ha demostrado la lealtad al presidente de la República Nicolás Maduro. Esta es la información que manejamos hasta esta hora y con esto devolvemos el pase con ustedes.